todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita ¡Bravo princesa! ¿Te gusta mi amor? ¿Te gusta? ¿Luna te gusta? Luna esa es la silla de tu hermanita tú ya estás muy grande para esa silla De vida super hard ¿Te gusta? 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 ¿Te gusta?